El caso de Lisa Lam Es uno de los casos de muerte que han quedado como uno de los misterios más conocidos en internet Por ello, tal vez la conozcas Esta historia tiene lugar en el año 2013 Y se hizo popular por un extraño video filtrado Donde se puede ver a una chica en un ascensor Con un comportamiento extraño Lo que llamó la atención de todos fue eso Su comportamiento Dando comienzo a muchas teorías de lo que pudo haber ocurrido ese día y por qué Teorías que van desde lo paranormal hasta las escépticas Que solo hasta el día de hoy El caso no se ha cerrado completamente Y hoy, te contaré la historia completa de cómo sucedió ¿Qué pasó con esta chica de nombre Elisa Lam? Esta historia tiene lugar en Vancouver, Canadá Elisa Lam era una chica de 21 años Hija de inmigrantes chinos que estudiaba en la Universidad de British Columbia Por lo que se sabe Era una chica con bajas calificaciones No era su momento Hasta el punto en el que había abandonado varias asignaturas en su curso Elisa Lam tenía trastorno bipolar Por lo que pasaba por escenas de depresión Y sabe eso por algunos posts que hacían su cuenta de Twitter Uno de ellos decía Llevo dos días en la cama odiándome a mí misma Dios, te odio tanto Eso fue lo que la llevó a querer tomarse un descanso Y decidió hacer un viaje hasta Los Ángeles Donde se hospedó en el Hotel Cecil de Main Street, Los Ángeles Un hotel construido en los años 20 que cuenta con más de 600 habitaciones Y que es un hotel para viajeros con bajo presupuesto Donde empezó a alojarse en una habitación compartida Solo que según declaró el abogado del hotel Sus compañeros se quejaron del comportamiento de Elisa Por lo que la trasladaron a una habitación en la que estaba ella sola Aún así Elisa llamaba todos los días a sus padres Para que se aseguraran de que ella estuviera bien Para el día 31 de enero del 2013 Elisa tenía planeado hacer un viaje hasta Santa Cruz Solo que Nunca llegó Ese día fue la última vez donde la vieron Elisa desapareció Cuando empezaron las investigaciones sobre la desaparición de Elisa Se toparon con el video de la cámara de seguridad de uno de los ascensores del hotel En la grabación por cámara de vigilancia Se aprecia a la mujer Que nerviosa Sube al elevador y oprime los botones de todos los pisos Esta misma entra en pánico Y tras pasar 6 segundos Y ver que la puerta del ascensor no cierra Entonces saca su cabeza al pasillo Para ver si no se encontraba alguien que aparentemente la seguía Míralo D immediata La pobreza La pobreza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Intenta ocultarse, pero de nuevo observa si no hay nadie más. Vuelve a entrar y oprime más botones. Pierda el control. Sale del ascensor y comienza a hablar sola. ¡Suscríbete al canal! Después, camina por el pasillo y se pierde de la cámara. El elevador cierra sus puertas y nunca más se le volvió a ver a Elie Sala. La investigación policiaca duró aproximadamente tres semanas. Eso, hasta que algunos residentes del Hotel Cecil se quejaron del extraño color y sabor del agua. Era 19 de febrero del 2013, y las quejas provocaron que el equipo de mantenimiento del edificio subiera al tejado para comprobar el estado de la cisterna. O sea, se hacen los depósitos de agua de aproximadamente tres metros de altura. Al destapar uno de los contenedores, fue donde se encontró el cadáver de una mujer desnuda y en estado de descomposición. Reportaron que se trataba de la joven Elie Sala de 21 años de edad. La policía dio la muerte por causa de ahogamiento, y que la autopsia reveló que no existían signos de violencia física, ni intoxicación. Que básicamente no hubo acto criminal en esto. El análisis toxicológico indicaba que no había consumido drogas, medicamentos o alcohol antes de su muerte. Finalmente, la causa oficial del deceso fue publicada como muerte accidental por ahogamiento. Solo que el caso no se cerró por completo hasta estas fechas. El acceso a la azotea siempre estaba cerrado. Y si se hubiera abierto a fuerzas, hubiese sonado la alarma del hotel. Además, de cómo logró subir a los depósitos. Elisa era de baja estatura, para esos tres metros aproximados de los estanques de agua. ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Y cómo abrió las puertas y sillas de los estanques que estaban cerrados? Aunque la pregunta principal es... ¿Por qué se metió en primer lugar? En el video del ascensor, Elisa parece estar escondiéndose. Y escapando de algo. ¿De qué? ¿Y por qué no pidió ayuda? Puede que la puerta del estanque estuviese abierta, y que Elisa cayese dentro. Pero sigue sin explicación el que una vez dentro se quitase la ropa. ¿Cómo lo hizo? ¿Crees que se trate de un suicidio? El hotel Cecil dio alojamiento a asesinos en serie como Richard Ramírez, conocido como el acechador nocturno, por cuatro meses. Y a Jack Underweger, conocido como el asesino de Viena, violador y asesino de doce prostitutas estranguladas. Otro caso fue el de Elizabeth Short, quien fue imagen del hotel y que después fue hallada mutilada y descuartizada en 1947. Para los 50 años, el hotel ya había ganado mala fama por albergar personas dedicadas a su actividad criminal. Y ahora, por Elisa Lam. ¡Suscríbete! 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 Si el video te gustó, no olvides dejar tu opinión en los comentarios, y suscribirte para seguir creando contenido. Gracias. Me llena ser otro día. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!